Para tener un buen diagnóstico sobre las enfermedades en los animales, es bueno hacer una buena necropsia, porque con esto se determina qué afectó hasta su muerte y así prevenir en el resto del acto. Rodolfo Nayar nos explica a detalle qué es una necropsia animal. La importancia radica en que la necropsia se convierte en una importante fuente de información para poder determinar la causa de la muerte de los animales. ¿Y para qué sirve esto? Pues para poder tener una información valedera que nos permita hacer un tratamiento y establecer los sistemas de control adecuados de acuerdo al diagnóstico que se haya encontrado en el animal muerto. Para Nayar es una herramienta básica, sencilla y metodológica. La necropsia es una herramienta básica de la medicina veterinaria y la sanidad animal, ya que es una técnica relativamente sencilla, pero tiene que ser metodológica para poder completar los procesos y de esta manera obtener la mayor información posible que sea de utilidad para el veterinario, para el productor y para la sociedad. El productor por lo general no toma en cuenta el hacer una necropsia a un animal muerto, aspecto que es fundamental para determinar la causa y sobre todo poder determinar una medida preventiva. Es importante que el productor cuente con alguien que sepa hacer una buena necropsia en campo, de esta manera poder determinar las causas de muerte y no invertir o gastar dinero en tratamientos que tal vez no son los adecuados. Una buena necropsia nos va a permitir llegar a un diagnóstico más acertado y de hecho, por ende, vamos a tener un mejor tratamiento y eso va a reflejar una mejor economía para el productor. ¡Gracias!